Paco Dorado, bienvenido a CDRAS. Gracias. La verdad, Paco, que me hubiese gustado charlar contigo otra semana, que no hubiese sido tan complicada como lo que estamos viviendo en el mundo del motor, pero bueno, las cosas son así, Víctor Magariños nos ha dejado y yo la verdad que no sé como piloto cómo se puede afrontar esta semana el Rally de Pontevedra con todo lo que ha pasado. Me consta que estáis todos los pilotos muy tocados. Sí, la verdad que es algo difícil, no sé, supongo que a cada uno personalmente le afecta de una forma o de otra, pero bueno, en mi caso no había tenido la suerte tampoco de coincidir con él ni de conocerlo personalmente, pero aún así es una situación que te toca muy de cerca y que yo creo que también nos debería hacer replantearnos algo. Bueno, yo creo que es algo que tendrá que venir semanas después, meses después y que ya tendrán que ver la gente que organiza estas cosas, intentar que no vuelvan a ocurrir. En todo caso, esperamos que todos los que participéis en ese Rally le deis a Víctor el homenaje que se merece, que haya mucha competición, que no haya neutralizaciones y que se lleve esa dedicatoria. Y desde aquí lo único que podemos hacer es mandarle un beso enorme a la familia y a todos sus amigos. Pero Paco, la vida sigue y las carreras también y yo no sé si tú estás recuperado ya de todo lo sufrido en la Coruña. Sí, 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 sí. A nivel deportivo yo siempre digo que esto es un hobby para todos los que participamos en el Campeonato Gallego. Entonces, influyen más las cosas de fuera de las carreras yo creo que las propias carreras. Por mi parte, sí, Coruña está olvidado y pensando ya en Ponte D. Cierto es que todos, bueno, menos Víctor Senra, que además de manos parece que también tiene a la diosa fortuna de su lado, lo pasasteis ni mal. Yo no sé si a ti te gustan ese tipo de carreras, ese tipo de tramos o prefieres sufrir un poquito menos. Hombre, yo creo que es la esencia de los rallies. Yo creo que, bueno, nosotros el rally con más participaciones que tenemos es el rally Sanfroilán y siempre el rally Sanfroilán es un rally durísimo, con tramos preciosos y creo que Coruña este año cuando lo entrenamos, de hecho lo comentaba con algunos y decía esto es un Sanfroilán en Coruña. A mí me parece bien, me gusta, me gusta que los rallies sean difíciles y por mi parte un 10 para la organización, o sea que bien. Más oportunidades para aprender de esas cosas, también es algo que os lleváis en la mochila. Sí, sí, desde luego que sí. De hecho, ahora Pontevedra, pues no sé, porque los reconocimientos nosotros los hacemos el jueves, pero por lo que me dijeron es un rally muy diferente a Coruña y bueno, esto también es la esencia un poco de los rallies, ¿no? Tener diferentes situaciones y ver quién se adapta mejor. Lo que decías de Víctor está claro que está demostrando, lleva demostrando muchos años que él se adapta mucho mejor que los demás y que de hecho es quizá el más profesional de los que salimos a las carreras. O sea que, bueno, vamos a ver los demás si conseguimos ponernos a ese nivel. ¿Crees, al contrario de lo que le pasa a Víctor, que tú pecas de mala suerte? Porque la verdad es que siempre estás ahí arriba en puestos de podio o cercanos, pero siempre os acaba pasando algo. No, 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 creo que la suerte se busca. Yo no creo ni en el destino ni en cosas de esas de suertes ni horóscopos. Creo que al final tú buscas tu suerte y quizá nosotros por inexperiencia también, por ambición a veces, nos ha pasado incluso, me acuerdo una carrera con el R2 que aquí en Lugo que teníamos tantas ganas de correrla que volcamos el R2 en el primer kilómetro a las ocho de la mañana, que de hecho estaban mis amigos en el primer tramo y les escribí, les dije ya podéis iros para acá. Bueno, creo que se buscan esas cosas. Él tiene una tranquilidad y se ve con Alberto, por ejemplo, también, con Yao, o sea, es gente que tiene una experiencia y eso influye a la hora de cómo te buscas la suerte en las carreras. Pero nunca te ha pasado con Roy de decir, me cachis en la marro, y que hemos vuelto a pinchar nosotros. Sí, claro que sí, en caliente siempre, ¿no? Nosotros el otro día con el coche, ¿no? Pues lo primero podría ser bajarme del coche y decir, pues voy a llamar a Amador y no vuelvo a ir con una carrera con él y no soy así tampoco. No le doy muchas vueltas a lo de en caliente, después tienes que desconectar. El otro día nos costó mucho desconectar también. De hecho, la idea era retirarnos y mientras veníamos en el enlace y llegamos a la asistencia, te va cambiando un poco el chip, ¿no? Paco, ¿te ves esta temporada haciendo un podio o ganando una carrera o crees que todavía te falta un poquito? Me gustaría, sí. El año pasado decía que quería ganar algún tramo y lo conseguimos en el Sanfroilán y este año digo que me gustaría ganar alguna carrera. Es muy complicado y hay un nivel muy grande en el gallego, pero bueno, yo creo que alguna tiene que caer, sí o sí. Y si no, además yo soy un tío muy competitivo, ¿sabes? Y esto es un problema porque el otro día mismo le decía a Roy y es que creo que se está convirtiendo en un estrés en vez de un desestrés, ¿no? O sea, yo siempre fui a las carreras para desestresarme de mi vida personal, ¿no? Y ya llega un momento que si no te van bien las carreras y no eres competitivo con el mismo coche, pues al final cuando te gusta competir, bueno, te duele, ¿no? Entonces, por mi salud tenemos que ganar alguna carrera. Es que eso te iba a decir porque yo no sé, claro, tú eres un tío que vienes de presentarte a diferentes selecciones, ¿no?, que se han hecho de pilotos y es que has ganado. O sea, creo que de tres has ganado dos, en una quedaste tercero y por decirlo así que siempre estás acostumbrado a estar ahí arriba. Y yo no sé si ahora es difícil gestionar eso. Has sido también campeón gallego de karting, o sea, me refiero que ya tienes un bagaje, ¿no? Claro, yo por ejemplo jugué toda la vida a baloncesto. Yo nunca entendía a mis compañeros cuando llegábamos al vestuario y palmábamos un partido y llegábamos al vestuario y hablaban tan tranquilo de las cañas que se iban a tomar luego. A mí hasta me parecía, en ese momento, de verdad, yo decía, Dios, cállate, pero tú viste la que fallaste aquí, ¿no? Pues es verdad y mi padre es igual en ese sentido y creo que es genética, que nos sienta mal perder. Y me pasa lo mismo con mi hijo. Yo ahora con mi hijo compito en todo, con él. He hecho carreras cada vez que lo cojo del colegio a casa, vamos haciendo una carrera. Y él si pierde, mal, pues yo también. No le dejo ganar. Claro, vais a tener que trabajar eso y además en esto que el coco es súper importante, vamos. Sí, sí, no, hay que aprender a perder. Ahora que estamos así hablando tan sinceramente, en todas las carreras que has disfrutado por el momento con el R5, ¿esperabas rascar un poco más con esa montura o eres consciente de que esto es una carrera de fondo y aún te queda un poquito para coger, si no a Víctor, que igual, bueno, ya vemos lo que está pasando con el resto de rivales, o coger a Meira o a Camaño? Yo creo que más o menos vamos por donde tenemos que ir. En los rallies el nivel de riesgo es muy importante y quizá yo para eso soy de siempre demasiado cauto, ¿no? Muchas veces llevo el nivel de riesgo muy bajo y esto, hasta que consigas tener un ritmo que realmente te permita ser alto, con ese mismo nivel de riesgo, o sea que al final yo no es que quiera aumentar mi nivel de riesgo, es que quiera aumentar mi ritmo a ese nivel de riesgo, ¿no? Quiero aprender a, con ese nivel de riesgo, conseguir un ritmo que me permita estar cómodo y que me permita ser competitivo, claro. Y creo que más o menos, oye, poco a poco lo vamos consiguiendo. Bueno, tienes ahí a unos buenos rivales que están en una situación bastante parecida a la tuya, ¿no? En el caso de Alberto Otero, que tiene bastantes más carreras que tú, y Manuel Fernández. ¿Qué destacarías de cada uno de ellos? O no sé si te pones como objetivo en las carreras. Bueno, pues a ver qué hacen estos dos y a ver dónde estoy yo. Ellos son mucho más valientes que yo, muchísimo más. Alberto es súper valiente, o sea, demasiado. Y eso lo admiro de él, porque hay que tener un poco de eso, ¿no? De valentía y los dos, por ejemplo, también los dos me gustan mucho a nivel humildad. Son gente normal que puedes hablar cualquier cosa con ellos, que los dos son empresarios y tienen su vida aparte y gente muy humilde y muy valiente. Y Manuel tiene un extra encima que es que tiene mucha menos experiencia, ¿no? O sea, un canal con tan poca experiencia, ser tan competitivo, quiere decir también que tiene algo ahí. Somos varios. Yo creo que Ricardo Costa, por ejemplo, también hace muy buenos rallies. Jorge Pérez, por ejemplo, se adaptó ahora al R5 muy bien, siendo el DS3, ¿no?, el coche más competitivo. Y empieza a hacer buenos tiempos. Y, bueno, al final a los tres de arriba que digamos, por ejemplo, los tres que acabaron el otro rally en Coruña primeros, creo que poco a poco les va costando más ganar los tramos tan fácilmente. A ver, mojate un poquito. Para ti de los tres, Alberto Otero, tú mismo y Manuel Fernández, ¿con cuál te quedarías? Hombre, es que esa pregunta es muy fácil. Bueno, o es muy difícil. Yo me quedo conmigo, me quedo conmigo, joder, yo me quedo conmigo, sí, sí. La autoestima lo sigo teniendo, aunque me gane, sigo teniendo autoestima, eso no hay problema. Y de todas las carreras que has hecho, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál ha sido para ti la más especial de todas? Aunque sufrimos muchísimo, quizá la experiencia más grande que tuve yo fue el año que corrimos en la peyora Rally Cup, el Mundial en Portugal. Creo que correr una prueba al Mundial es algo muy especial. Y no me gustaría tampoco dejarlo sin correr un rally entero del Mundial con un R5. Pero bueno, tengo muchas sedes. Después, correr el rally de casa, por ejemplo, hacer la ceremonia al lado de tu casa o ir con el coche de carreras por donde vas todos los días a trabajar, pues es súper especial. El otro día en Madrid, que ganamos nuestra primera carrera, pues también es muy especial. Bueno, tengo buenos recuerdos. Oye, menuda demostración que te hicieron todos en el suceso tan trágico también del incendio, ¿no? Todos los empresarios de la zona echándote una mano. Sí, bueno, es una situación que nunca esperas, como otras muchas, ¿no? Lo más importante, aunque parezca una tontería y siempre lo decimos, es la salud. Entonces, es muy banal decirlo, ¿no? Y al final es la realidad y te afecta la salud, ¿no? Pero bueno, que al final estamos todos. Mi familia está sana, mis amigos. La empresa sigue funcionando, gracias a Dios. Salimos, salimos para adelante. Si me preguntabas, si tuviésemos esta entrevista hace un mes y medio, pues claro, igual estaría con otra acá. Pero nada, que salimos para adelante. Sí, pero lo que me refiero es que en ese valor humano, ¿no? El resto de gente se volcó muchísimo, ¿no? Hubo muchas empresas de la misma zona donde estás tú, pues que se volcaron, ¿no? Con vosotros y bueno, eso también te hace pensar, ¿no? Sí, está claro que frente a las tragedias siempre se ve la generosidad del ser humano, ¿no? Pasa en, ya sabes, muchísimas tragedias que se han dado a nivel mundial, que al final realmente es donde ves el valor del ser humano, ¿no? Que hay algo más y que ya se acaban las redecillas del día a día para ir a lo realmente importante. Entonces, la pena es que haga falta eso, ¿no? No debería hacer falta eso. No quiero poner otra vez el ejemplo este, pero cualquier tragedia, no debe hacer falta una tragedia para poder... No te debe, yo siempre lo digo también a nivel personal, no te debe faltar alguien para realmente echarlo de menos o valorarlo, ¿no? Deberíamos estar todos más unidos, ¿no? Y dejarnos un poco de las guerras tontas del día a día. Y sobre todo que no se olvide, porque esto ahora está muy reciente y todo el mundo es inconsciente de ello, pero igual dentro de un mes o dos meses o tres meses, pues se nos vuelve a olvidar a todos y no debería ser así. Oye, ya para ir acabando, Roy, que desde que te subiste con él, ¿no renuncias a él? No, no, ni mucho menos, o sea, tiene sus cosas malas, por ejemplo, oye, voy, me llamó Rocío que vamos a hacerle una entrevista tapetez y dices, no, 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 no. No quiere. Tiene sus cosas, pero vamos, a mí, yo siempre lo dije, o sea, y bueno, tampoco creo que te va a contarlo, pero yo para cualquier piloto de la máxima categoría de donde sea, yo es un tío que aconsejo al 100%. Él tiene, es mucho más profesional que yo, tiene mucha más implicación con los rallies que yo, también tiene la suerte de que tiene un trabajo que le permite dedicarle horas a esto, ¿no? Pero él analiza, él es calculador, lo tiene, como copiloto lo tiene todo. Lo que le falta es un poco eso de quizá, por ejemplo, para salir con otra gente, ¿no? Pues tuvo propuestas para salir con alguien así un poco tal y no sé si me apetece. Entonces le falta un poco eso para convertirlo en una profesión de él, pero él realmente es... Yo no conozco, o sea, no, y por lo que veo de otros copilotos, no, creo que está al nivel del mejor. Y por lo que veo, ¿no te importaría que te lo robasen, no? Digo, si es por su bien y por su mejora, ¿no? A mí me gustaría, no que me lo robásemos, o sea, yo no quiero decir, pues yo quiero que salga conmigo, joder. Pero sabiendo lo que le gustan a él las carreras, a mí me gustaría que fuese con más gente. Me gustaría porque también le daría una visión a él diferente y igual me apreciaba más a mí, ¿no? Cuando tienes una novia y te echas otra, dices, ostras, pues esta otra no estaba tan mal, ¿no? Pues igual, no, pero en el buen sentido, que creo que es un tío que se lo merece y que podría dedicarse a esto fácilmente. Bueno, Roy, pues toma nota y desde aquí te mandamos también un saludo. Oye, y ya para terminar, has probado varias disciplinas en karting, donde fuiste campeón gallego, también has hecho algo de circuitos, ahora rallies, ¿qué te queda por hacer? Muchísimo, muchísimo. Ahora mismo lo que me gusta son los rallies, pero a mí todo lo que tenga que ver con el motor me encanta todo. O sea, estarías abierto a... A todo, todo, todo. A mí me gustaría, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el car cross, pues es algo que fui a probar un día o una vez, me encantó y nunca me planté sentarme ahí para hacer una carrera o tres o cuatro y seguro que lo haré. Los circuitos, siendo gallego, pues es un poco más problema, ¿no? Porque es tanto viaje y tanta historia que es un poco más complicado, pero me encantaría una de las copas estas que hacen ahora de la Clio y de no sé qué, de circuitos. Si nos das la oportunidad, o sea, si dices Rocío, mira, Paco, tengo aquí 10.000 euros para que hagas lo que te apetezca, pero tienes que ir aquí, pues yo voy, no te preocupes. Bueno, te voy a decir una cosa, tú eres de Lugo y a los de Lugo esto de la navegación y el Dakar os mola mucho, no sé yo. Eso no me llama nada. ¿No? No, no. No me llama por el estrés. Por ejemplo, hacer una baja de un par de días, sí. Ahora, vuelvo a decir, si viene la televisión de Galicia y me quiere hacer un patrocinio y mandarme al Dakar, iría, seguro. Bueno, pues nada, me voy reservando los 10.000 euros y si me llega alguna propuesta, pues ya. No, para el Dakar creo que hacen falta más. No, no, pero bueno, yo voy poniendo algo y ya sí, eso, ya vamos hablando, ¿vale? Oye, Paco, un placer enorme haber charlado contigo, que te hayas asomado a la ventana de CDRAS. Muchísima suerte en Pontevedra y lo dicho, que nos deis un gran espectáculo como lo hacéis siempre y sobre todo, pues, da para darle un homenaje a un grande como se merece. Vale, muchas gracias. Tenía ganas, la verdad, de hablar contigo, que siempre te veo los vídeos. O sea, que gracias y gracias por el programa que hacéis y aquí disponible para lo que quieras. Pues nada, ahí estamos pendientes de los 10.000, ¿vale? Vale.